Dios me lo bendiga hermanos, amigos, estamos una vez más con ustedes, complaciendo peticiones para la gloria de Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él les amó, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo del mañana, porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Música Que Dios nos da, cuanto mejor, cuando Él recibe, al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo del mañana, porque Él vive, seguro estoy. Música Porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Música Se acabará, mi vida un día, enfrentaré, muerte y dolor. Música Pasa Jesús, veré en la gloria, y reinaré con mi triunfante Salvador. Música Porque Él vive, no temo del mañana, porque Él vive, seguro estoy. Música Porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Música Y que la vida vale porque Él vive hoy. Música Música